Este año en Creatividad hemos hecho un proyecto, que es una camiseta, como la que estamos viendo aquí, que en invierno abriga y en verano refresca. Miramos en los Chromebooks sobre información y vimos que podía estar hecho de grafeno. Para eso cogimos periódico e hicimos patrones de las mangas y de parte delantera y trasera de la camiseta. Dibujamos los patrones sobre la tela y los cortamos. Después cosimos todas las partes y las decoramos. Luego pusimos las etiquetas y las cosimos. Y como nuestra camiseta tenía que ser para invierno y verano, pusimos cremalleras en las mangas para poder quitarlas y ponerlas. Grafeno en invierno, grafeno en verano, moe moe todo el año.